¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! Compañeros, iniciamos de manera oficial ahora sí este acto por nuestros derechos, por la justicia y por la democracia, vamos a interpretar las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¡Bolivia dijo no! 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 ¡No me queda nada más que decirles gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Queda inaugurado este camino y ojalá que todas las resoluciones que salgan sean para bien de todos nosotros, recordando a todos los mártires, a todos los sufridos, a todos los que realmente llevamos más de 40, 50 años luchando por la libertad y la justicia. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Que viva Bolivia! ¡Gracias a Amparo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias hermanos y hermanas! ¡Y saluda a todos! ¡Que viva Bolivia! ¡Estoy representando! ¡Soy y vivía cubierto del Colombia orgánico! ¡Después de la intervención, he estado insistiendo como comunidad orgánico defender los derechos de los pueblos indígenas cuando se ha logrado el Polomar tiene historia el Polomar ha propuesto la asamblea y la modificación de la constitución política del Estado ¡Hoy y hoy! ¡Hoy y hoy! ¡Esa constitución política del Estado es volver a lo! ¡Hoy! ¡No se desfunde esa constitución política del Estado! ¿Ese va a quedar? ¡Uno! ¡Me van a disculpar a los abogados cuando nuestra justicia ordinaria es por vida! ¡Y nuestra justicia indígena originaria es rápida! ¡En este momento no quiere profundizar nuestra justicia indígena originaria! ¡Señor Amparo! ¡Saca una ley! ¡Para que no profundizamos la ley 073! ¡Ese es en sí! ¡Los derechos que estamos alberando! ¡Una vez el convenio 169 habla de la consulta consentimiento! ¡Este gobierno no hace esa consulta consentimiento! ¡Ese es lo que está haciendo, lo que estamos mirando! ¡Es lo que no está haciendo! ¡Hermano Arrejada! ¡Para terminar! ¡Puedo sacar una conclusión! ¡Y este último! ¡La ley de los partidos políticos! ¡Nos han borrado de la margen cuando teníamos la presentación directa! ¡Por eso, hermanos y hermanos! ¡Pido la ley de los partidos políticos! ¡Que se aburre, hermanos y hermanos! ¡Eso es lo que pido! ¡Y sí! ¡Azodíñese! ¡Puedo sacar una conclusión! ¡Eso es mi propuesta, hermanos y hermanos! ¡Una vez, hermanos y hermanos! ¡Azodíñese! ¡Gracias! ¡Gracias! Bolivia dijo no! ¡Bolivia! ¡Puebla de Bolivia! ¡Estoy aquí para denunciar que en Bolivia no hay seguridad ciudadana! ¡No hay seguridad jurídica! ¡No hay independencia en los órganos de poder! ¡Por lo tanto, estamos aversada en la delincuencia! ¡Nuestras autoridades están más dedicadas a presentarse a la cuarta reelección que a gobernar a nuestro pueblo y a cumplir con la constitución y con la ley! ¡Nosotros queremos gobernantes que garanticen los derechos humanos, que garanticen las garantías constitucionales, que cada uno de nosotros pueda acceder a la justicia, que no seamos más víctimas! ¡Mi hija está desaparecida hace seis años! ¡En Bolivia hay desaparecidos! ¡En Bolivia hay muertos! ¡En Bolivia hay narcotráfico! ¡El narcotráfico está invadiendo los colegios y las universidades! ¡No queremos más! ¡No queremos más! ¡Que se vaya a elaborar la ciudad de la Universidad Limera! ¡Que sean los primeros a respetar la constitución! ¡Que sean los primeros a cumplir con la ley! ¡Y así también los países a nivel internacional nos van a respetar! ¡Y vamos a tener la solvencia moral! ¡Que cubrir a cualquier corte internacional para exigir la defensa y el respeto de nuestros derechos! ¡Si no lo hacemos así, vamos a continuar hundiendo al país! ¡Y eso no lo vamos a permitir! ¡Muchas gracias compañeros y compañeras! ¡Tengan ustedes muy buenas tardes a todos los hermanos presentes! ¡Hoy día estamos acá presentes con el único objetivo de hacer respetar la constitución política del Estado! ¡Esa por la violación de los derechos humanos que está haciendo este Gobierno! ¡Y principalmente, como Yungas de la Paz, estamos acá presentes para hacer conocer al pueblo boliviano y al mundo entero, a todas las organizaciones, la liberación de nuestro hermano Franklin Gutiérrez, como presidente del acto departamental! ¡Libertad! 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 ¡Libertad El pueblo boliviano, nosotros estamos presentes acá para hacer respetar el voto del pueblo boliviano, el 21, el referéndum 21F, donde Bolivia dijo, ya no vas a este gobierno, dictador, sometedor, asesino, y si lo digo sin ningún miedo, vamos a pedir la liberación de todos nuestros presos de las distintas organizaciones del pueblo de Bolivia. ¡Saludad a las mujeres, mujeres, jóvenes, líderes, como esta zona, que tenéis mujeres COVID-19 aquí presentes! El 10 de agosto de 1982 significa una fecha muy importante para la historia de Bolivia. Hay un antes y un después en una Bolivia democrática. Al igual que el 10 de estubre de 1982, el 21 de febrero del 2016 también significa un antes y un después en Bolivia. Porque el 21F significa renovación, el 21F significa justicia, significa democracia. A partir del 21F nos estamos despidiendo de 10 años de un país estancado gracias al gobierno de Bogotá Morales. A partir del 21 de febrero Bolivia va a cambiar, está cambiando porque todos los bolivianos hemos despertado. Quiero aprovechar a nombre de mi generación, agradecer a todos los luchadores por la recuperación de la democracia. Todos ustedes han hecho que nosotros seamos hijos de la libertad y hijos de la democracia. Muchas gracias por lo que han hecho compañeros y compañeras que están aquí presentes. Gracias a los luchadores que están aquí atrás también. Gracias compañeros. Pero el día de hoy la democracia está en una tercera crisis nuevamente. Entonces el día de hoy nos corresponde a nosotros, a los jóvenes, llevar al frente al país y luchar por recuperar esta democracia. Somos nosotros quienes les debemos la democracia a ustedes y no la vamos a perder. Y el día de hoy en esta democracia emblemática les juramos a los jóvenes que hemos nacido en democracia, hemos nacido libres, hemos vivido libres y vamos a morir libres. Los jóvenes hemos tomado las calles a partir de los colectivos ciudadanos. Y con ese mismo coraje que todos los jóvenes aquí han salido de las calles a defender su voto, quiero proponerles a los jóvenes que con ese mismo coraje agarremos las reglas del país y conduzcamos a ese país por un camino de progreso. Nosotros estamos conscientes de que no queremos una fecha de elección de Evo Morales y Álvaro García Linera, pero tampoco queremos postulaciones eternas que son un estancamiento generacional. Ahora nos corresponde a nosotros. Finalmente, quiero decirles que la juventud está comprometida con el país y que al día de hoy vamos a reiniciar la resistencia en las calles hasta que el 8 de diciembre del tribunal es retrocedida de su disposición de habilitar a Evo Morales y Álvaro García. Vamos a reiniciar a partir del día de hoy la resistencia en las calles. ¡Que viva la familia Carajo! ¡Que viva la juventud! La democracia que ha costado vida porque han muerto para recuperarla. Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis Espinar, los caídos de la carejera de Nicol. Mucha gente ha entregado su vida para recuperar la democracia. Mucha gente ha sido confinada y ha luchado contra las dictaduras, ha luchado contra García Mesa, contra Vanzer y ha recuperado esta democracia que estamos viviendo ahora. Lamentablemente, hoy, 10 de octubre de 2018, hay un delincuente de la democracia. Hay alguien que quiere matar la democracia por perpetuarse en el poder. Y ese delincuente de la democracia se llama Evo Morales Álvaro. ¡Vamos a permitir que ese delincuente de la democracia nos robe nuestro país, nos robe nuestra democracia! ¡No! Por eso, pueblo boliviano, un mensaje de unidad a todos, juntos, defendemos el 21 de febrero, todos unidos, y no permitamos que el inquilino del palacio nos robe la democracia. Este inquilino del palacio ya nos ha robado el mar, porque por su culpa ya no podemos dialogar con Chile. ¡Eso ha sido lo que ha hecho! ¡Pero no nos va a robar la democracia! Donde el pueblo boliviano ha escrito la historia de todo cuanto ha acontecido en estos 36 años de vida, estamos aquí enarbolando la bandera rojo, amarillo y verde, como el símbolo de la unidad de todos los bolivianos a lo largo y ancho del país. De un tiempo a esta parte y con este régimen, estamos divididos los bolivianos, y nosotros tenemos que tener la capacidad para reencontrarnos en un solo camino, aquel camino que va a honrar la memoria de aquellos que han caído, han caído derramando su sangre. Esa memoria histórica está en estas paredes, está en nuestros pueblos, en todos los lugares de nuestro país. En ese sentido, como luchador de los derechos humanos, junto a otros compañeros y compañeras, venimos a renovar nuestra vocación democrática, nuestra vocación por los derechos humanos, porque sin los cuales no es posible un Estado de derecho. a nivel nacional sabe el pueblo, y el pueblo está cansado de que la justicia no sirva para penalizar el delito, sino que la justicia se está penalizando al pobre, al inocente, y eso no podemos seguir permitiendo. Por esta razón, por esta causa, por esta causa, por este compañero, compatriotas, cayó una institución llamada Proyecto de Justicia Mundial, que ha hecho una evaluación de 106 países a nivel mundial, y la justicia boliviana está ocupando el puesto 10 con los peores sistemas de justicia después de Nigeria, después de Bangladesh. Nos podemos imaginar en qué escenario internacional estamos. estamos aquí para decir basta la ignominia, basta la impunidad, y para que esa convicción nos lleve necesariamente a remontar esta situación. De aquí en más, el pueblo está en las calles para escribir su historia y seguir en esta lucha inclaudicable para que la democracia no se la entienda como un legado de los poderosos, sino como una conquista del pueblo. El pueblo quiere gobiernos que hagan gestión pública con el pueblo, para el pueblo, y desde el pueblo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Primero, saludar a los yungas, y un aplauso para ellos. Saludar a los compañeros de la respuesta también presente. Compañeras y compañeros, el día de hoy, hace 76 años, yo recuerdo cuando salí en libertad y he sido preso y he sido preso por defender esta libertad en esta oportunidad muy joven. Por eso hoy estoy aquí. No me han visitado ni un partido político, pero sí me han visitado las plataformas. ¿Dónde están las plataformas a ver? Muy bien, compañeros y compañeras, como dirigentes del sector gremial, yo les pido a ustedes, todos tenemos que buscar la unidad, tenemos que sacar al inquilino en Palacio, aquel que adora, aquel que adora a Fidel Castro, a Nicolás Maduro o a Ortega, esos asesinos. No queremos que en Bolivia pase eso. Compañeros, compañeros, compañeras, este cabildo con presencia del Tribunal Electoral tiene que tomar decisiones. La primera decisión tiene que hacer el respeto al 21-F donde todos hemos votado porque don Edo Morales ya no se vuelve a repostular. Estamos de acuerdo. Salud, queremos con ustedes decir con todo nuestro corazón que Bolivia dijo no. 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 Queremos también junto con ustedes decir que esta justicia corrupta envió a la cárcel a un inocente al doctor Javier Fernández y hoy tiene detenido al compañero Franklin Gutiérrez y que le vamos a decir ahora libertad, 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 libertad. Queremos finalmente decirles que hoy día la salud del país está en un estado crítico que mientras se gastan millones en turismo en la haya, se gastan millones en palacios, en aviones, en una vida de lujo, mientras eso pasa, vemos bolivianos y bolivianas muriendo de cáncer, muriendo de pobreza, muriendo abandonados. Pueblo de Bolivia, patriotas de esta hermosa ciudad de la paz, sexta maravilla del mundo, aquí, reunidos en esta plaza histórica de San Francisco, tenemos que reconocer el trabajo que han hecho nuestros padres, nuestros tíos, porque por recobrar la democracia y ellos nos han legado 36 años de libertad democrática. Ahora, nosotros, todos los patriotas de Bolivia, estamos comprometidos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, una verdadera libertad democrática y ese tiene que ser el compromiso de las mujeres y hombres valientes que están comprometidos con nuestra gran patria Bolivia. Y decirles que ese resultado negativo, nefasto para todos los rojos de Chile, de La Haya, tiene que ser para que este gobernante se vaya de una vez por todas. y tenemos iniciables juicios de responsabilidades porque eso se merece. Bolivianos, paseos, esto no es Cuba, tampoco Venezuela, esto es Bolivia y Bolivia se respeta. Estamos aquí presentes porque estamos cansados, cansados de que nos mientan, cansados de que nos mamen, no más, vamos a ser respetables del 21F. Estamos en las calles y que nos escuche Evo Morales, este Bolivia dijo no, lo hace correr y lo vamos a hacer correr del palacio. los Bolivianos no nos vamos a olvidar que el 21 de febrero Bolivia le dijo no, Evo Morales, Álvaro Lidera no puede ser candidato, los Bolivianos creemos en la democracia, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no. Boliviano hermanos de los yungas de la paz, gloriosos yungas de la paz, Alecota presente, hermanos bolivianos en todo el mundo, el pueblo boliviano está cansado de este gobierno autoritario, es momento de decirle a este gobierno que ya no va más, que ya no va más el más porque nuestro pueblo es digno, porque nosotros hemos nacido como república y como república moriremos, ¡Viva Bolivia! Buenas tardes, salud está presente, salud está presente, volvemos a retomar las calles que en este año se tuvieron de sangre no sólo nuestra sino también de nuestros compañeros bolivianos, museos integrados como salud, universitarios de la UNSA, de la UPEA, profesionales en salud, trabajadores en salud y administrativos tanto del sistema público como del privado, también de la seguridad social, en la militancia democrática a lo largo de estos últimos años hasta enfrentar la injusticia que azota a los bolivianos de pie como al doctor Jerry Fernández. hemos llegado al flagor de la protesta social, al acontecimiento de que las políticas de salud y justicia deben ser regeneradas desde la raíz. Saludamos a nuestra compañera Janet Wanakani y valoramos por su sacrificio de la huelga de hambre de la Plaza Avaroa. Janet estamos contigo y con todo el pueblo pateno. Defendamos nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos y nietos repitiendo Bolivia dijo no. Bolivia dijo no. Bolivia dijo no. ¡Gracias! Quiero saludar a mi Consejo de Autoridades del CONAMAC, quiero hacer de acuerdo la intervención del 2011 de Chapadina, quiero hacer de acuerdo la intervención al CONAMAC, a los de CONAMAC el 2014 y después igual el cancelaron a nuestra autoridad, Félix Mercedes, que también estuvo en la Casa de San Pedro por no someterse a este gobierno de los morales, pese que hemos apoyado a todos, quiero hacer recuerdos de CONAMAC y a todos los hermanos, tenemos que seguir resistiendo hermanos, ¿cómo nos vamos a resistir? Estamos unidos hermanos, si están en la cárcel hoy, mañana saldrán y nosotros estaremos en el poder, solamente quiero la unidad, si nos van a dividir, divídense y nada sigue, no nos tenemos que dejar, simplemente quiero hacer llegar un jaleo a todos los presentes aquí, hermanos y hermanas, a nosotros CONAMAC. Hermanos, hermanas, el 10 de octubre de 1982, en esta misma plaza, el pueblo boliviano se congregó para inaugurar una etapa democrática, la democracia es obra y mérito del pueblo boliviano y no de los politiqueros. Sin embargo, de que ese pueblo que ha entregado su vida por la democracia, otros fueron los que se beneficiaron desde esas épocas los neoliberales y actualmente el gobierno, porque esta democracia no puede ser para que se deshidratan ilícitamente quienes se primen al pueblo. Por todo ello, en este 10 de octubre del año 2018 se va a inaugurar una nueva era. Si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Hermanos, esta mañana, pagando, obligando, amenazando, se partiendo fichas para que en este camino están los que tienen dignidad. En este camino están los que tienen convicción democrática. En este camino están los que defienden los derechos humanos. En este camino están los que exigen, exigen libertad para los presos políticos. En este camino están los que exigen, exigen libertad, 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 libertad. En este camino están mujeres, hombres, jóvenes, obreros, cocaleros, campesinos, profesionales, que queremos nuestra democracia, pero por el pueblo, pero por el pueblo, pero por el pueblo, y no por los sinvergüenzos que están en el palacio. En este camino estamos los que exigimos libertad para los hermanos de Ayacachi. Compañeros, la historia nos va a recordar un antes y un después. El gobierno cree que habiendo introducido su ley de partidos, nos vamos a distraer con sus aquetreos electorales. Para los que estamos aquí, más importante que sus elecciones es la democracia, la libertad y que se apruebe el referéndum del 21 de febrero del año 2016. ¿De qué se trata? Porque el 21 de febrero del 2016, ayúdenme a decir... ¡Olivia dijo no! 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 Finalmente, compatriotas, hoy día debemos de afirmar el compromiso. Primero, de luchar hasta la muerte para que se cumplen estrictamente los resultados del referéndum. Segundo compromiso, en este camino nos comprometemos a luchar hasta que salga de la cárcel el último preso político. ¡Vieron! ¡Vieron! ¡NINDIOTCO! ¡Vieron! En este camino nos comprometemos a que a la brevedad posible se abrogue esa monstruosa ley de partidos. ¡Vieron! ¡Vieron! En este camino, nos comprometemos para que exista libertad de prensa, libertad de expresión. En este camino, y escuchen, escuchen con atención, con esto ya voy terminando. Díganme, escuchen los señores del Tribunal Supremo Electoral, ¿cuál es el organismo encargado de hacer respetar los resultados de un referendum? Se llama Tribunal Supremo Electoral. Por tanto, estos señores están acá, sus funcionarios, lo más antes posible deben dictar la resolución prohibiendo expresamente que Evo Morales y Álvaro García postulen en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque la postulación de estos individuos atenta a la democracia, atenta al Estado de Derecho. Nosotros acá debemos comprometernos para que esos delincuentes disfrazados de magistrados se vayan de este país. Ayer, ayer han elegido a su propio fiscal general. Ese fiscal no representa al pueblo ni al país, porque más que fiscal, es un general que se ha subordinado al gobierno. En ese sentido, ese fiscal debe denunciar al cargo. ¡Que denuncie! 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 Por una Bolivia digna, por igual Bolivia soberana, por un pueblo que ejerza sus derechos humanos, por un pueblo libre, hoy día, hoy inicia una nueva etapa. Aquí está el pueblo, y los que están en el palacio van a saber que con los derechos del pueblo no se juega. Este pueblo está imputado, y como está imputado, los vamos a poner en su lugar. ¡Que denuncie! ¡Que denuncie! ¡Que denuncie! ¡Que denuncie! ¡Que denuncie! Porque queremos dar lugar al camino y sus resoluciones, tal cual nos hemos comprometido con ustedes. ¡Ayúdenme a gritar! ¡Primero! ¡Vivan el cervelando de 2016! ¡Vivan! ¡Abajo la ley de partidos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Libertad para los plenos políticos! ¡Libertad! ¡Abajo el gobierno corrupto y asesino! ¡Abajo! ¡Viva la democracia boliviana! ¡Viva! ¡Libertad para los hermanos de Achacachi y para Franklin Gutiérrez! ¡Libertad! ¡Viva Bolivia digno y soberano! ¡Viva! ¡Dios los bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Bolivia dijo no! ¡csibaren! ¡es el mayañero! ¡los que cancelaron! ¡los que torturaron! ¡los que te mataron! ¡es el mayarñero! ¡es el mayañero! ¡los que te prohibieron! ¡Viva la libertad! Vamos a escuchar la resolución en castellano, Guillermo Baráxarieca y Juan Carlos Núñez. ¡Viva Bolivia, libre y soberana! ¡Viva la democracia! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva, compañeros y compañeras! Con el respeto a nuestros pueblos indígenas, hemos buscado que la redacción de estas resoluciones, de este importante cabildo, empiece en Aymara y empiece en Quechua. Ahora vamos a leer en castellano para que punto a punto podamos hacer la aprobación de estas importantes resoluciones que van a marcar el camino hacia adelante de la sociedad boliviana en la construcción y el fortalecimiento de nuestra democracia, de la vigencia plena de los derechos humanos y del respeto incondicional al 21F como un mandato que nos dicta la constitución y que a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tenemos que buscar hacer respetar. Vamos a empezar, por lo tanto, con la primera resolución y después consultando a todos ustedes si están de acuerdo que esta esté plasmada como una resolución oficial de este cabildo. El Tribunal Supremo Electoral está en calidad de veedor de este mecanismo que nos dota la constitución política del Estado. Por eso, por eso, este marco de formalidad que debemos tener y en absoluta responsabilidad ciudadana, escuchar atentamente cada uno de estos artículos para que consideremos su aprobación. ¡Gloria a los víctimas de la dictadura! ¡Aguaran los imparruentes! Ciudadanos, el cabildo ciudadano de la paz, reunido el 10 de octubre de 2018 en la Plaza de la Democracia, establece y resuelve, resolución primera, que la voluntad popular expresada en el resultado del referéndum de febrero de 2016, rechaza la modificación de la constitución política del Estado, resolvemos exigir la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Ligera a su repostulación inmoral, ilegal, inconstitucional y antidemocrática en la elección nacional de 2019. ¡Consultamos al cabildo! ¡Queda aprobada la resolución primera! ¡Aprobada! ¡Pasamos a la resolución segunda! ¡Resolución segunda! ¡Que el partido de gobierno pretende consolidar la demostración del binomio masista! ¡Resolvemos exigir que el Tribunal Supremo Electoral inhabilite a los candidatos Evo Morales Aima y Álvaro García Ligera en aplicación del resultado y del carácter vinculante del referéndum realizado el 21 de febrero de 2016. ¡En consulta compañeros! ¡Aprobado! ¡Aprobado! Resolución tercera que el Tribunal Constitucional ha establecido que los derechos políticos particulares de los actuales gobernantes están por encima de los derechos humanos generales rompiendo el principio de igualdad y que el Poder Legislativo ha aprobado la Ley de Organizaciones Políticas orientada a facilitar la perpetuación en el poder de la casta dominante. ¡Resolvemos! ¡Exigir que la abrogatoria de la Ley 1096-2018 porque viola los derechos políticos constitucionales de la ciudadanía! ¡Consultamos al Cabildo! ¡Aprobamos! ¡Aprobado! ¡Aprobado! Cuarta resolución que los derechos de las personas son vulnerados todos los días la corrupción se ha convertido en un hábito y los derechos humanos y políticos del pueblo boliviano son violados permanentemente. ¡Resolvemos! ¡Exigir que se extravezca una comisión imparcial para investigar y sancionar el saqueo de los recursos públicos y las fuertes ciudadanas realizadas por los aparatos represivos del gobierno! ¡En consulta, compañeros y compañeras! ¡Aprobado! ¡Aprobado! Resolución quinta que se han violado los derechos fundamentales y las garantías constitucionales del pueblo boliviano instaurando la judicialización de la política y los derechos al servicio del régimen de turno. Resolvemos exigir la inmediata liberación de dirigentes sociales, sindicales y políticos procesados y perseguidos por defender sus derechos y el restablecimiento pleno de las garantías constitucionales para asegurar la continuidad de la democracia y la transparencia de sus instituciones. ¡Consultamos al cabildo ciudadano! ¡Aprobamos! ¡Aprobamos! Compañeros y compañeras cinco resoluciones que hoy le otorgan al pueblo boliviano un caminar adelante en la defensa inclaudicable de la democracia de la vigencia plena de los derechos humanos del respeto a la voluntad popular que deberían ser los fundamentos principales. Aquí está el mensaje del pueblo boliviano expresada en estas cinco resoluciones con las cuales estamos concluyendo este importante encuentro de la ciudadanía libre soberana ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva Bolivia y la democracia! ¡Que vivan los derechos humanos! ¡Que vivan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!